Este es el primer vídeo de una serie de ejercicios de yoga que nos pueden ayudar a dormir mejor, a descansar mejor. El sueño es una necesidad básica de nuestro organismo que nos permite restaurar nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Así que vamos con este primer vídeo. Antes de empezar quisiera comentar cuatro puntos a tener en cuenta. El primero es muy importante, me refiero a la respiración. Durante toda la secuencia de ejercicios intentaremos buscar esta conexión o esta armonía entre nuestros movimientos y nuestra respiración. Intentaremos realizar una respiración de tipo abdominal, intentando inhalar por la nariz y expirar por la boca. Y en todo momento intentando que sea una respiración profunda. En segundo lugar quiero decir que intentaremos mantener cada una de estas posiciones durante un minuto. En tercer lugar quisiera comentar que haremos estos movimientos de una manera suave y sin forzar. Es decir, cada persona realizará el movimiento o el ejercicio dependiendo de su flexibilidad. Pero nunca forzando, siempre intentando un movimiento con armonía. Y como cuarta y última recomendación diría que podemos realizar estos ejercicios con los ojos cerrados para sentir un poco o interiorizar un poco más estos movimientos. Pero también lo podemos hacer con los ojos abiertos. Empezamos con los ejercicios. Bueno, en primer lugar nos sentamos en una posición cómoda, una posición en la que podamos relajarnos y empezar a conectar con nuestra respiración. Nos tomamos el tiempo necesario para sentir esta armonía entre nuestra respiración, nuestro cuerpo. Cuando nos sintamos preparados realizaremos el primer ejercicio, que consiste en girar el cuello hacia un lado. Pasados unos segundos, volvemos al centro. Pasados unos segundos, volvemos al centro. Ahora, giramos el cuello hacia el otro lado. Volvemos nuevamente al centro. Pasados unos segundos, volvemos nuevamente al centro. En esta ocasión, vamos a estirar nuestro cuello hacia un lado. Ahora, volvemos al centro. Repetimos este movimiento hacia el otro lado, es decir, estiramos nuestro cuello hacia el otro lado por unos segundos. Nuevamente, volvemos al centro. Nuevamente, volvemos al centro. Siempre que vamos a hacer una transición entre un ejercicio y otro, volvemos al centro. Ahora, vamos a realizar una extensión de nuestro cuello hacia atrás. Volvemos a la posición inicial. Y ahora, vamos a flexionar nuestro cuello hacia adelante, intentando relajar la cabeza. Ahora, vamos a pasar a la rotación de hombros. Podemos empezar el movimiento en el sentido de las agujas del reloj. Intentando realizar movimientos suaves y controlados. Continuamos con la rotación de hombros, pero en esta ocasión lo haremos en contra de las agujas del reloj. O hacia el otro lado, contrario al que hemos hecho en la primera rotación. Ahora, pasamos a una postura que en yoga es conocida como la postura del gato. Aquí lo que haremos es hacer una especie de arco con nuestra espalda. Es una postura que nos sirve para relajar mucho la espalda. Ahora, doblaremos las rodillas en un sentido y acto seguido giraremos nuestro cuerpo hacia ese mismo lado hacia el que hemos doblado las rodillas. Repetimos el ejercicio, pero hacia el otro lado. Ahora, nos preparamos para realizar una postura que en yoga se conoce como la postura del pescado. Para ello, nos acostaremos en decúbito supino. Pondremos nuestras manos debajo de nuestras caderas. E intentaremos elevar nuestra barbilla y mantendremos esta posición por unos segundos. A continuación, adoptaremos la posición de decúbito prono. Extenderemos nuestros brazos hacia los lados e intentaremos elevar un poco la cabeza. Para finalizar, adoptaremos una posición que en yoga es conocida como la posición del niño. Esta es una posición reparadora y además nos permite relajarnos. Nos mantendremos en esta posición por el tiempo que creamos necesario. Ahora ya estamos preparados para ir a la cama.